Una bendición especial para ti me da gusto estar contigo esta hora me da gusto que juntos iniciemos nuestra jornada una jornada de trabajo una jornada en la que todos tenemos muchas cosas que hacer pero una jornada que ponemos en las manos de Dios porque tanto tú como yo confiamos y creemos en el poder de Dios confiamos y creemos en la misericordia de Dios sabemos que él no nos abandona sabemos que él no nos deja sabemos que él siempre nos está bendiciendo y nos está acompañando y nos está llenando de su alegría y nos está llenando de su paz de verdad que me agrada poder compartir contigo este momento poder compartir con cada uno de ustedes este instante hoy quisiera que pensáramos en dos personajes bíblicos que nos ayudan a comprender cuál debe ser nuestra actitud frente a los demás en estos días hemos estado pensando en Juan el hermano de Santiago los hijos del cebedeo los buanerges los hijos del trueno y hemos estado pensando porque nos hemos encontrado con dos actitudes de Juan extrañas que muestran su carácter intempestivo que muestran su carácter fuerte el primer día te acuerdas él le dijo a Jesús maestro hemos visto a otros que echan demonios en tu nombre y como no son de los nuestros se lo hemos querido impedir y Jesús el maestro le dice no el que no está contra nosotros está a favor nuestro y ahí quedó ya una primera actitud intempestiva una primera actitud emotiva de Juan pero después lo encontramos en el evangelio diciendo algo todavía más extraño llegan a un pueblo de Samaría y como iban camino a Jerusalén ustedes recuerdan que Judá queda abajo Judá queda aquí aquí queda Samaría y aquí queda Judea entonces para ir de alguna manera por dentro por la Cisjordania para ir desde Galilea hasta Judea hay que pasar por Samaría que está en la mitad por eso alguno de ellos se desviaban por la Cisjordania verdad para no tocar suelo samaritano pero dice que llegaron a un pueblo samaritano y el pueblo samaritano no quiso recibirlos y no quiso recibirlos porque iban para Jerusalén y entonces Juan le dice Señor que quieres pido que caiga fuego del cielo que caiga fuego del cielo y los achicharre y el Señor les dice que no oye esas dos actitudes de Juan me hacen pensar en un carácter fuerte me hacen pensar en un carácter de tempestad en un carácter así como de tú sabes por eso le dicen Boanerges los hijos del trueno mi pregunta es que hacemos los que tenemos ese carácter ya está claro que formamos que podemos formar parte de discípulos de Jesús ya está claro que podemos ser discípulos de Jesús que los discípulos de Jesús no todos tienen que ser apacibles callados tiernos no que los discípulos también pueden ser eléctricos como es el caso de Juan y de su hermano Santiago insisto los hijos del cebedeo se les presenta gente tú sabes con temperamento algo fuerte algo diciendo mira hagamos esto no permitamos esto pero cómo vivir el seguimiento y la respuesta es clara no dejando que los impulsos y las emociones terminen siendo un obstáculo del camino hacia Jesús del camino con Jesús que tú disipulado que tu proceso de seguimiento que tu ser discípulo del maestro no se vea obstaculizado por tu temperamento no se vea obstaculizado porque tú eres reactivo y no dejas que las emociones se traduzcan racionalmente en ideas en acciones mesuradas y pensadas insisto lo importante aquí es aprender a manejar las emociones lo importante aquí no es no sentir porque algunos no podemos no sentir yo me pongo en su caso no puedo no sentir por mi temperamento por mi perfil psicológico no puedo no emocionar me muevo todo dentro de mí lo siento soy emotivo verdad pero cuidado no puedo dejar que esas emociones no puedo dejar que esas sensaciones me lleven a dañar a nadie o a dañar mi seguimiento de Jesús ahí es donde se da el control ahí es donde tenemos que aprender a ser proactivos ahí es donde tenemos que aprender a controlar las respuestas a los estímulos que recibimos y a ser capaces de decir voy por aquí voy por acá no hago esto me controlo en esto aún me reprimo en esto es decir tengo dominio de mí que es al fin y al cabo un don del Espíritu Santo de los que habla Pablo allá en Gálatas en el capítulo 5 del verso 22 en adelante entonces el problema no es sentir el problema es qué haces con lo que sientes eres tú reactivo es decir papum porque hay gente que le tocas aquí y reacciona enseguida aquí y no creo que uno tiene que controlar y ser más bien proactivo saber qué respuesta doy saber qué manera de actuar tengo frente a ese estímulo que estoy recibiendo es importante que eso quede bien claro la segunda persona o el segundo personaje que me fascina es la samaritana estoy leyendo en estos días un texto de Juan y estoy subrayando todo esto que tiene que ver con la samaritana me fascina la samaritana sin duda debió ser una mujer hermosa sin duda debió ser una mujer linda la samaritana el texto dice que ella ha tenido tres maridos y el que tiene ahora no es de ella verdad cinco maridos en total creo entonces nada debe ser una mujer tú sabes pero qué es lo que más me gusta de la samaritana que se deja guiar por Jesús y vive todo el proceso de la fe porque sin duda hay un ese es una catequesis bautismal sin duda es una catequesis que seguro usaban para las catequesis de preparación al bautismo para los adultos sin duda lo que hay detrás de ese relato es mostrar todo el proceso de fe que se tiene que llevar y la samaritana lo vive la samaritana lo vive la samaritana es capaz de entender desde el inicio quedan en la pura superficie cuando él le dice dame yo te daré de beber ella le dice con qué balde con qué balde me va a dar de beber de agua y no tiene te acuerdas lo cual demuestra que ella está en un primer plano y al final termina confesando la fe que me encanta de ella su docividad su disponibilidad que no es ingenuidad porque al principio pone dificultades al principio dice oye cómo es esto cómo es aquello al principio dice yo no te creo tanto pero luego pero luego es capaz de dejarse llevar es capaz de dejarse llevar y eso es maravilloso y yo creo que esa es la actitud de todos nosotros que queremos crecer en la fe de todos nosotros que queremos cada día vivir la vida plenitud vivir la vida con gozo con alegría que podamos definitivamente que podamos con todas las ganas de la vida con todas las fuerzas de la vida que podamos ponernos en las manos de él y decirle señor guíanos muéstranos el camino y que así podamos llegar a confesar la fe ella no sólo confiesa la fe en Jesús sino que sale a contarle a otros tal vez desicar lo que ha descubierto tanto así que cuando los samaritanos esos samaritanos vienen le dicen ya no confiamos en ti por lo que ha dicho ella sino confiamos en ti por lo que hemos visto y lo que hemos oído de ti que tú y yo seamos como la samaritana y vivamos todo ese itinerario todo ese proceso de fe todo ese camino de fe y sigamos con él y lleguemos a la adoración plena del Señor Jesús como nuestro dueño como nuestro Señor como aquel que todo lo puede como aquel que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros que ojalá tú que estás conmigo ahora tú que vives este instante tú que tienes el corazón abierto le digas Señor yo quiero ser disponible a ti oremos un momento Padre Dios en esta mañana te alabamos te bendecimos te damos gracias porque tú lo eres todo en esta mañana te alabamos y te bendecimos porque tú siempre nos estás llenando de tu alegría nos estás llenando de tu amor nos estás llenando de tu paz hoy queremos que nos des la fuerza de tu espíritu hoy queremos que nos des la fuerza de tu espíritu para así poder vivir ese proceso de fe poder vivir esa adhesión plena a ti poder vivir esa opción total a ti en tu hijo Jesús bendicimos bendice nos hoy tú conoces los trabajos que vamos a realizar tú conoces las situaciones que vamos a ver bendicen porque necesitamos de ti necesitamos de tu alegría necesitamos de tu paz necesitamos de tu compañía no permitas que nada nos separe de ti no permite Señor que nada nos lleve a vivir lejos de ti hoy queremos vivir este día en tu presencia y desde ya te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú lo eres todo y porque tú no nos dejas mi Señor, amén, amén y amén tomemos la palabra que el Señor nos ha regalado en este día vamos a tomar, estamos leyendo el libro de Job hoy leemos el capítulo 9 de Job del versículo 1 al versículo 12 y del versículo 14 al versículo 16 Job capítulo 9 del versículo 1 al versículo 12 punto y eso es una I, punto es una I ahí 14 guión 16 respondió Job a sus amigos sé muy bien que es así que el hombre no es justo frente a Dios si Dios se digna a pleitear con él él no podrá rebatirle de mil razones una ¿quién fuerte o sabio le resiste y queda ileso? él desplaza las montañas sin que se advierta y las vuelca con su cólera estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas retiemblan manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas el sol despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar él creó la osa y orión las pleyades y las cámaras del sur hace prodigios insondables maravillas sin cuento si cruza junto a mí no puedo verlo pasa rozándome y no lo siento si coge una presa ¿quién se la quitará? ¿quién le reclamará? ¿qué estás haciendo? ¿cuánto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él? aunque tuviera razón no recibiría respuesta tendría que suplicar a mi adversario aunque lo citara y me respondiera no creo que me hiciera caso palabra de Dios es la crisis de la ley de la retribución es la crisis de la ley de la retribución es la crisis de creer y esto está claro que el hombre puede ser justo ante Dios es la ley de creer que el hombre puede ser justo ante Dios eso está en crisis y lo que deja claro y lo que deja claro Job es que el hombre nunca puede ser justo ante Dios que la justicia de Dios es un regalo que justicia de Dios es misericordia de Dios o sea nunca estamos en igualdad de condiciones para pleitear con Dios yo no puedo demandar a Dios yo no puedo ponerle dos abogados a Dios y decirle te demando porque tú has sido injusto porque Él siempre me supera porque Él me dio la vida porque Él me hizo suyo porque es el dueño de todo entonces cuidado en el fondo lo que está en crisis insisto es la ley de retribución te acuerdas que ellos decían a los justos Dios los bendice a los injustos Dios los maldice pero ahora el problema es cual el problema es que nadie es justo ante Dios y ojalá todos los fariseos escuchen esto y ojalá los neofariseos de estos días escuchen esto es gracia es regalo si pleiteo con Él pierdo y los ejemplos son hermosos pone Job ejemplos de su época pone Job ejemplos que tienen que ver con su conocimiento con el conocimiento que Él tiene de la realidad pero nosotros que igual hemos ido a Marte porque ya hay una sonda allá ¿verdad? enviando fotos de Marte en estos días hemos visto las montañas marcianas igual seguimos siendo nada ante Él nosotros que hemos inventado el internet y que nos cambió la vida toda todavía seguimos siendo nada ante Él que te quede claro nadie es justo ante Dios nadie puede desafiar a Dios porque Dios lo es todo Dios es el Señor de todo Él es el más poderoso y lo que tenemos que hacer es aprender a obedecerle a amarle y a seguirle tomemos el Evangelio es Lucas capítulo 9 del versículo 57 al versículo 62 Lucas capítulo 9 versículo 57 al versículo 62 mientras iban de camino Jesús y sus discípulos le dijo uno te seguiré a donde vayas Jesús le respondió las zorras tienen más liguera y los pájaros nido pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza a otro le dijo sígueme él respondió déjame primero ir a enterrar a mi padre le contestó deja que los muertos entierren a sus muertos tú vete a anunciar el reino de Dios otro le dijo te seguiré pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús Jesús le contestó el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios palabra del Señor leo el comentario que hace el padre Gustavo Mesa de este texto en la puerta de la palabra me gustó mucho dice Gustavo Jesús no quiere discípulos acomodados o discípulos que utilicen el llamado para refugiarse de las dificultades que puedan encontrar en el mundo tampoco quiere personas indecisas o facilistas este trabajo supone empeñar hasta el fondo la vida casi sin considerarse a uno mismo por eso el Señor tampoco quiere seguidores dominados por la lógica del sistema de la sociedad avasallante o de la cultura que le ponen trabas mentales al ejercicio de la misión que es lo que quiere Jesús Jesús quiere seguidores libres y decididos listos al servicio y a la entrega este pasaje que leemos hoy insiste sobre los límites y las exigencias puestas por el Señor puestas por Jesús a quien quiere ser su discípulo no cualquiera puede decir sí para seguir a Jesús para ir tras de Jesús definitivamente necesitamos escúchame bien necesitamos estar dispuestos ser radicales en nuestra respuesta estar abiertos a entregar la vida y a disponerlo todo si hay otras cosas más importantes no podemos ser sus discípulos si hay otras cosas que van primero no podemos ser sus discípulos si tienes algo que hacer antes de no puedes porque Él quiere tu corazón a mí en eso me encanta Él quiere tu corazón para Él si es verdad como diría García Márquez que el corazón es como un hotel que tiene muchos cuartos Él quiere la suite presidencial ¿de acuerdo? es decir la más importante la quiere Él eso es lo que debemos tener claro y es lo que tú y yo tenemos que reflexionar a esta hora nuestra suite presidencial ¿le pertenece a Él? ¿es de Él? ¿o hay alguien más usurpándose el lugar? es la pregunta ¿qué te tienes que hacer? Señor bendícenos en este momento danos tu paz danos tu salud danos tu fuerza y haz de este día un día de bendición Amén tarea tener dominio de sí tarea tener autodominio si quieres tarea tener dominio de sí ánimo fuerza en Dios